El alcalde Jorge Fuentes junto al concejal Pablo Vegas visitaron a los alumnos del taller laboral del programa de integración escolar del Liceo Caupolicán de los Álamos, quienes ofrecieron los productos que realizan en el centro de la ciudad. Este es un programa que trabaja en un taller laboral con nuestros alumnos y alumnas y hoy día están haciendo estas ventas para también recaudar recursos para las distintas actividades que ellos también hacen dentro del programa. Así que hemos venido a apoyar este programa, siempre hemos estado con ellos, pero además hoy día hemos venido a ser parte de esta muestra y de lo que ellos están exponiendo. Asistentes sociales, psicólogas y educadoras diferenciales son las encargadas de dar apoyo a los estudiantes. Queques con chocolate y sin chocolate y yogur con cereal y fruta. Y también tenemos pan integral y algo de manualidades que son como para poner el té y esas cosas. Por parte del establecimiento educacional, su director Roberto Aravena se mostró satisfecho con el trabajo realizado e invitó a la ciudadanía a comprar los productos que se exhibirán los jueves de este mes de noviembre. Los alumnos hoy día nos demuestran su talento en la parte de gastronomía, pero también en otras actividades como son las pinturas que ellos también realizan y otras manualidades. Así que invitamos a toda la comunidad que se pueda acercar a la pérgola central de Los Álamos, a que pueda visitar esta muestra de nuestros alumnos y les puedan comprar sus productos todos los días jueves de 10 a 12 de la mañana durante el mes de noviembre. Todos los días jueves acá vamos a estar con nuestros jóvenes del taller laboral. Queques, pasteles, tortas y artesanía será lo que exhibirán los alumnos del Liceo Caupolicán los jueves de este mes de noviembre en pleno centro de Los Álamos. ¡Gracias!